En este vídeo te voy a enseñar las 6 cosas que más te pueden afectar el crédito y las 3 cosas que más te van a subir el crédito. Así que asegúrate de llegar hasta el final porque, por supuesto, estos vídeos siempre van a ponerte las mejores cosas al final. ¿Por qué te tengo que enseñar esto de crédito? Mi meta, por ejemplo, es tener más de 20 casas de aquí a 10 años y entender cómo funciona el crédito me va a salvar más de un millón de dólares. Para yo poder invertir en tantas propiedades necesito entender los números, por lo cual yo quiero que tú también lo entiendas. Sin más hablar, te voy a enseñar matemáticamente por la calculadora cuánto dinero tú puedes dejar de ganar si no tienes buen crédito. Y el tema es que cuando tienes mal crédito te van a dar un interés más alto y al tener un interés más alto usted paga un poco de cientos de miles más. Vamos a suponer que usted está comprando una casa de 300 mil que ahora en Las Vegas es de las más malas que te vas a encontrar. No sé en el estado donde usted esté, pero bueno, yo tengo licencia de Real Estate en Nevada y ya, el que se compre una casa de menos de 300 mil, casa de familia. No estoy hablando, todavía te vas a encontrar un buen apartamento o un buen townhouse por debajo de 300 mil. Ahora, si tú compras una casa con el 5% de interés, que no es lo que hay en estos momentos, en estos momentos son más del 7% y con expectativa de subir a más de 8% en el próximo año. Si tú tienes una casa de 300 mil con el 5%, tu pago mensual sería de 1924. Como tú tienes que pagar el 3.5% de un payment, entonces te quedaría una deuda con el banco de 289 mil dólares. Y ahí vas a tener que pagarle, aparte de lo que vas a pagar al principal, vas a tener que pagar en 30 años otra suma de 269 mil dólares. Es decir, por ese 5%, tú casi estás pagando el doble. En total vas a estar pagando 559 mil dólares. Por supuesto que el banco está ahí para hacer dinero y en 30 años te va a recoger el doble de lo que te prestó o más. Y mira para que tú veas lo que es muy importante el tema del crédito. La misma casa de 300 mil, pero con el 7%, te saldría ya el pago de 2.296 dólares. Nada más y nada menos que comparado con el interés que te enseñé anteriormente de 5%, hay una diferencia de 372 dólares. La misma casa, la misma deuda, pero ahora tú vas a estar pagando 403 mil 878 en puro interés. Es decir, que ahora el total a pagar sería de 693 mil 378. Lo cual estamos hablando de que si usted se lo resta este número a 559 mil 475, que es el total que tendrías que pagar con el 5% de interés, entonces estamos hablando de nada menos y nada más que de 133 mil 903 dólares. Es mucho dinero, mi gente. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Tener un buen crédito. Ahora sin más te voy a enseñar cuáles son las 6 cosas que te hacen bajar más el crédito y cuáles son las 3 cosas que te puede subir el crédito a más de 800. Así que lo único que te pido es un like, que te suscriba a mi canal y que comente este video si tienes alguna duda para que YouTube enseñe este video a más personas. Sin más, a lo que vinimos. Para eso te voy a enseñar los factores crediticios que más te afectan el crédito y el primero es historial de pagos de crédito. Eso no es más que pagar a tiempo. Si tú utilizas tu tarjeta de crédito y tienes tu día de vencimiento de pago, el día primero, entonces debes pagar el día primero o antes. Y si tú pagas bien por todos los años, eso es tener buen historial, no deberle a nadie. Eso te hace bien. Ahora, si dejas de pagar un mes o dos meses, eso te va a afectar muchísimo. Lo bueno que tiene la tarjeta de crédito es que tú puedes pagar un mínimo, al menos un mínimo, lo cual yo no te recomiendo. ¿Qué yo hago? Yo utilizo una tarjeta de crédito y la pago en su totalidad. Yo no quiero pagar intereses, lo mío es hacer crédito y que las tarjetas de crédito me dan algunos puntos. Para eso tengo otro video por acá de cómo yo hago miles de dólares usando las tarjetas de crédito. Pasarte de tres meses sin pagar al menos el mínimo, eso ya te va a poner en colección y eso sí es grave para el crédito. Segundo punto es el uso de la tarjeta de crédito. Como ven ahí, yo no me paso del 2% de las tarjetas mías de crédito. Yo no uso las tarjetas de crédito para comprar cosas que yo no puedo afrontar. Todas las cosas que yo me compro es porque las puedo afrontar, excepto mi casa y alguno que otro carro. Para decirte la verdad, yo siempre dejo un año o dos para financiar el carro, para que aparezca mi historial de crédito, porque es bueno tener listarios de crédito. Eso lo hago pagando siempre y negociando con el banco un interés mínimo y pagando el carro en menos de dos años. Los bancos te dicen que un buen por ciento de utilización es el 30%. Crédit Karma te dice que el 10% o menos. Yo lo que me di cuenta es que Crédit Karma te dice mientras menos utilices, eso te quiere decir al banco que menos tú necesitas el dinero. Por lo tanto, él te puede prestar todo lo que tú quieras, que tú eres una persona que pagas bien y nunca te vas a estar ahogado con el dinero. Para que tengas una idea, si tú tienes una tarjeta de 300 dólares, el 10% serían 30 dólares y el 30% serían 90 dólares. Si te pasas más de 90 dólares en una tarjeta de 300, ya te vas a poner un poco grave. Si puedes lograr que sea lo más poco posible, pues mucho mejor. Por eso es bueno tener tarjetas de crédito con bastante dinero, porque el 10% de una tarjeta de 5 mil dólares serían 500 dólares. Y un poco que puedes hacer tu compra completa de comida con esa tarjeta de crédito y puedes virarla para atrás y te va a dar puntos. Y tu porciento, cuando tú pagas todo al final del mes, es de 0%. Eso es lo que trato de hacer yo. Pero bueno, ya sabes, nunca deberías pasarte más del 10%. El tercer impacto negativo que te puede tener en tu tarjeta de crédito es ir a colección. Más de 3 meses sin pagar una tarjeta de crédito, eso significa que te van a mandar a colección y cuando estás en colección, ya tu crédito decrece, pero grandemente. Por eso, evidentemente, pague al menos que sea el mínimo que te requiere la tarjeta, que a veces son 25, 30 dólares, 100 dólares, no sé, lo que sea. Depende de la cantidad que usted está sacando de su tarjeta de crédito. El otro factor es la edad del crédito. La edad del crédito es un poco complejo calcular. Por ejemplo, yo tengo 12 años en este país y mi historial de crédito es de como 5 años. Bueno, Juan Carlos, ¿y por qué? Yo desde que llegué saqué mi tarjeta de crédito. La cosa fue que las dos primeras tarjetas que yo tuve cerré. Así que nunca cierres una tarjeta de crédito. Y lo otro es que cada vez que sacas una tarjeta de crédito, eso te ajusta al cálculo y te reduce los años de crédito. Por ejemplo, tienes una tarjeta de 5 años y ahora abriste una de un año. ¿Cómo se calcula el crédito? Va a decir dos tarjetas entre 6 años. Ahí te picó el promedio a dos años. O sea, cerrar las tarjetas viejas es mala y abrir nuevas tarjetas te va a bajar también el historial de crédito porque te va a bajar la edad de crédito que tú tienes. La otra cosa que te baja el crédito son las cuentas totales. Y esto es un poco contradictorio, mi gente, porque según Craig Karma, mientras más cuentas tengas mejor, pero es una contradicción. Mientras más cuentas abras en menos tiempo, es lo peor que puedes hacer. Por eso sí te va a tener que hacer despacio, pero continuo. No es bueno sacar muchas tarjetas de crédito a la misma vez, pero ellos dicen que cuando tienes muchas tarjetas, como que el banco te confía más. Y esto no solo son tarjetas de crédito, sino también créditos de carro, créditos de casa, etc. Mientras más diversidad de crédito tengas, también es mucho mejor para ti. Bueno, lo último que te baja más el crédito son los high inquiries. O en otras palabras, cada vez que te corren el crédito, eso te va a afectar muchísimo. Nunca deberían correrte el crédito más de dos veces al año. Eso te va a perjudicar. Lo normal es de una o dos veces. Ya ven, no es una sola cosa lo que te afecta el crédito. Es un conjunto de cosas que tienes que saber qué significan para no cometer esos errores. Ahora vamos a las tres cosas que te van a ayudar a subir el crédito. Bueno, lo primero es si tienes muchas colecciones y tienes tus problemas con el crédito que tú no sabes manejar. Lo más que te aconsejo es ir a una reparadora de crédito. Por ejemplo, nosotros tenemos en el equipo una persona que nos ha ayudado con la mayoría de todos los clientes. Ahora sí te va a cobrar un dinero, pero es lo que te cuesta por haber utilizado mal tu crédito. A menos que veas uno de los videos que yo tengo mío por ahí en YouTube de cómo tú puedes hacerlo tú mismo. Yo creo que cualquier persona que le guste estudiar y leer mucho puede quitarse las colecciones. Tienes que mandar cartas y toda la onda. Pero si tú no tienes tiempo para hacer estas cosas, bueno, arreglar el crédito te puede costar cualquier cosa entre 200 a 600 dólares, lo mínimo. Hay gente que yo sé que te cobran hasta mil dólares. Eso es como todo. Si tú vas con una reparadora de crédito y sigues haciendo las cosas mal en tu crédito, es como si no hubieras hecho nada. Mejor no hagas nada. Sigue con tu mal crédito y sigue pagándole renta a otro. Y bueno, para aquellos que nunca han hecho mucho crédito y les hace falta unos puntos extras, utilizar Experian tiene una habilidad que pueden usar los billes que tú tienes en tu cuenta de saving o checking. Y ellos pueden reconocer tus billes ahí que estás pagando constantemente todos los meses y ellos te lo ponen como un historial de crédito retroactivo, lo cual tú puedes subir su crédito. Lo mejor de eso es que sí. Como mismo ves que tú has sido bueno pagando constantemente, si has dejado de pagar, como que te afecta un poco. Pero lo bueno es que si te afecta, tú puedes decidir no utilizarlo y no pasa nada. Pero si te sube 30 puntos, pues que bien te vino, ¿verdad? El segundo consejo es sacar una tarjeta de crédito asegurada. ¿Qué cosa es una tarjeta de crédito asegurada? En inglés es un Security Credit Card. Lo primero que yo hice cuando vine a este país fue eso. Yo fui a Banco de América y después de tener un dinero ahorrado ahí le dije yo quiero una tarjeta de crédito asegurada. Bueno, esa tarjeta de Banco de América yo di 300 dólares de mi bolsillo y el banco me dio una tarjeta de crédito asegurada con mi mismo dinero. Pero al año ellos me devolvieron esos 300 dólares y me dieron una tarjeta que ya el dinero era del banco, no mío. Esa junto con Capital One porque esas son las tarjetas de crédito que son más fácil y asequibles para cuando estás empezando. Después que les recuerdo que también saqué la de Discovery y esas fueron mis tres primeras tarjetas de crédito. Cuando ya tienes tus tres primeras tarjetas de crédito, la mejor es American Express. Eso te da muchos bonos para atrás, ¿sí? Porque en mi billetera tú no vas a ver cash, ni débito, ni checking. Yo siempre uso tarjetas de crédito y después al mes yo las pago todas. Me siento un día, el día que tengo planificado para pagar mi tarjeta de crédito, pago todas mis tarjetas de crédito y las dejo todas en cero. Y como último, pero más importante, buscarte una persona que tenga un gran historial de crédito con mucho tiempo y en su tarjeta más vieja que te ponga como un Authorizer User o un usuario autorizado en español. Eso es lo que más, más, más te va a dar crédito. ¿Por qué? Porque el historial de crédito que tenga esa tarjeta te va a pasar automáticamente a ti que estás empezando y que acabas de llegar aquí a los Estados Unidos. Claro, por supuesto que eso cuesta más trabajo porque necesitas tener a alguien de confianza que quiera ponerte a ti como un Authorizer User. Ahora, una de las cosas que yo hice, por ejemplo, cuando yo empecé con mi mujer, la agregué en una de mis tarjetas y le di una tarjeta de crédito. Mi mujer es bastante juiciosa y no fue hasta hace poco que llegaron mi familia que mi mujer, de hecho, para abrirle cuenta a mi familia, le pidió al banco que no le mandaran una tarjeta porque tú nunca sabes cómo vas a gastar esa tarjeta. Y eso sí te puede perjudicar a la persona que le sirva como Authorizer User. Para que entienda cómo funciona la tarjeta, es la misma tarjeta que tú tienes, le vas a dar acceso a esa persona a que pueda usar esa tarjeta. Lo mejor es solamente ponerlo como Authorizer User y tú seguir usando tarjeta como nada. Si esa persona te quiere hacer un buen favor, no lo va a perjudicar nada a él, mientras que tú no le estés utilizando su tarjeta de crédito. Pero automáticamente todo el historial que tiene esa persona te va a pasar a ti. Bueno, aquí tienes los seis errores más grandes que puedes cometer y los tres consejos que más te pueden subir tu puntuación de crédito a más de 800. Ahora viene la parte que más me gusta, es de leer los comentarios que me ponen aquí abajito. Así que si usted tiene alguna duda o quiere un poco más de consejos sobre crédito, déjenmelo ahí. O cualquier tema que usted quiera que yo toque, pues me lo deja ahí y yo con gusto investigo y le hago un video sobre ese tema. Bueno, el primer mensaje del día de hoy es de María García con respecto al video que hice hablando sobre uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida. Y se llama burlar al diablo o más astuto que el diablo. Y ahí el autor te habla cuál es la diferencia de mentalidad en una persona rica con una persona pobre. Dice María García, muy buen tema. El miedo puede llevar al fracaso y así nunca se pueda salir adelante. Gracias por el tema, hay que arriesgarse. Claro que sí, y eso es una de las cosas que dice este libro. Que una de las cosas que el diablo utiliza para apoderarse de la mente de los pobres es el miedo. Y sembrando la pastilla del miedo es que no pueden salir adelante. Y eso es verídico, mi gente. No fue hasta que yo arriesgué más, que pude tener más en la vida. Y eso es el factor más grande que todos los clientes que vienen a comprar conmigo. Todos tienen miedo de que si no es el buen momento, que si este es el mejor momento para comprar, que si los intereses están muy altos. Todos esos detalles del miedo es lo que permiten que muchas personas a veces no tomen la decisión de comprar casa cuando los millonarios. Y estoy seguro que usted lo ha oído muchas veces que los millonarios utilizan los bienes y raíces como el eslabón más grande para hacer sus millones. Bueno, del mismo video de Burlar al Diablo comenta Gabriela. Gracias Juan Carlos por siempre ayudarnos a cambiar la perspectiva y recomendar siempre lo mejor. Sí, por supuesto, gracias a ti por tu comentario, Gabriela. Y si ese libro se lo tienen que leer, la verdad que a mí me ha cambiado mucho mi forma de pensar solamente de leer un libro. Por ahora te doy el like, mi corazón. Y bueno, ahí te respondo tu comentario. Gracias por comentar. Bueno, aquí tengo otro comentario de UserQW, etcétera, 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 sobre este video que hice de no compres casa en el 2023 sin antes ver este video. Bueno, dice, el deseo de comprarse una casa en los Estados Unidos es una quimera si uno no se prepara con tiempo. Gracias Juan Carlos por tu ayuda a todos los latinos que venimos acá buscando ayudar a nuestra familia y tener un futuro mejor. Gracias por estos videos tan instructivos. Gracias a ustedes por el tan bonito comentario. Eso me inspira a estudiar más, a prepararme más y ayudarle con todas esas cosas con las que yo también me estoy ayudando a mí mismo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrasco. Soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Y bueno, mi misión es ayudar a toda aquella persona que quiera vender y comprar casa. No solamente aquí en Las Vegas, sino en cualquier parte de Estados Unidos. Si usted quiere comprar en Florida, Texas, llámanos y nosotros te buscamos un realto que te podamos referir allá. Eso es todo por hoy. Chao. Chao.